La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las letras previstas Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel Rivadeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena A través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV Hoy queremos volver a plantear Un tema Que realmente debiéramos tomar conciencia A todos los ciudadanos Las instituciones Respecto del impacto de los fenómenos naturales Que a veces devienen En un desastre económico Social, humano A propósito De cumplirse casi dos semanas Del último aluvión en La Gasca El 31 de enero último En La Gasca y La Comuna Queremos abordar Sobre la necesidad de los procesos de resiliencia Cómo afrontar el crecimiento urbano Que ha sido desordenado Preservar el medio ambiente Asumir la prevención Como un hecho Que debe estar en la agenda de todos Frente a los desafíos de los fenómenos naturales Replantear el concepto Y las acciones de prevención Los preparativos Y la atención de las emergencias Cómo activar A los gobiernos autónomos descentralizados Que en general en el país Han sido reactivos Más que proactivos Para analizar esto Evaluar Y proyectar Estos temas Quiero dar la cordial bienvenida A Verónica Arias Experta y ambientalista El doctor Hugo Yepes Experto, asesor En el municipio de Quito Y exdirector del Instituto Geofísico De la Escuela Politécnica Nacional Y al ingeniero Henry Yandún De constructores positivos Bienvenida Bienvenidos Empezamos con Verónica Arias ¿Cómo enfrentar Luego de esta experiencia Del aluvión En donde todavía hay un proceso De reactivación Para afrontar En prevención Y también En acciones Que nos obliga A la sociedad Frente a estos Los fenómenos naturales Muy buen día Verónica Gracias Miguel Gracias por el espacio Hugo Henry Qué gusto estar compartiendo Este panel con ustedes Yo creo que Los aluviones Si bien es cierto Son naturales Pero los desastres Pueden ser evitables O en cierta medida Evitables Y creo que Lo que hemos visto Es una falta De proactividad Y siempre reactivo A todo lo que pasa Sin duda alguna Creo que Hay que Ya mirar A futuro Y comenzar A hacer acciones ¿Cuáles son Algunas de las soluciones Y las acciones Que deberían Estarse haciendo? Primero Reactivar La mesa De quebradas Es importantísimo Una articulación Interna Del municipio Porque sabemos Que el municipio Y por haber estado Al frente De la Secretaría De Ambiente Y conociendo Internamente El municipio Es un ente De mil cabezas Y muy desarticulado Cada uno Va por su lado Entonces es importante Que las empresas Que son las operativas Se accionen Con las secretarías Que son las Generadoras De política ¿No? Y esto significa Una articulación No solamente interna Sino también Con entidades Como el Inami Con el COE Justamente Y con ciertos Grupos De científicos Y técnicos Que hay en la ciudadanía Y por demás Está decir Que creo que están Pues Muy propensos Y proclives A apoyar Entonces Esa articulación Primero Es fundamental Las empresas Tienen Un mandato Que es El operar ¿Y qué significa Esto? La empresa De agua potable Por ejemplo A su cargo Por más de 20 años Del proyecto Laderas Del Pichincha Con préstamo Del Banco Interamericano De Desarrollo Tiene a su cargo El desarrollar Este proyecto Que fue Embaular Las quebradas Y mantener Esas quebradas Esas Inició En el año 92 En la época Del alcalde Rodrigo Paz Y Se Concluyó Me parece Que justamente En este año Ese préstamo Y Esta empresa Conjuntamente Con el COE Metropolitano Tenía O tiene Porque no he oído Más El plan Lluvias Y el plan También en el verano Para incendios Entonces En el plan Lluvias Sabemos Ya Las quebradas Que necesitan Ser Mantenidas Que necesitan Ser Limpiadas Antes De que Vengan Las lluvias Tanto es así Que yo he visto Que los últimos Creo que 20 años Excepto El deslave Que hubo En el pinar Alto Pues no ha habido Mayor Problema Con este tipo De desastres Entonces Una prevención Permanente Y mantenimiento Permanente De los sistemas De alcantarillado Etcétera Creo que son Fundamentales Luego La conservación Del patrimonio Natural Definitivamente Yo creo que hay algo Que no se ha topado En muchas De las reuniones De entrevistas Que he visto Es que Las laderas Del Pichincha Tiene dos categorías La una Es que es bosque Protector Y por tanto Es competencia Del Ministerio Del Ambiente Y también La explotación Del bosque Es decir Quien da Quien da El La Dan los Los permisos De explotación Del bosque Es el Ministerio Del Ambiente No el Municipio De Quito El municipio De Quito Tiene competencia En el uso Del suelo Y para esto El municipio Ha declarado Área De intervención Especial El Pichincha Atacaso Eso significa Que el uso Del suelo Y en especial En esa parte Es de muy baja Densidad Entonces Se debería Pedir Una moratoria Al Ministerio Del Ambiente De explotación De ese bosque Que es bosque Protector Y el uso De suelo Tiene que ser Regulado Por el municipio Y Vemos Una gran cantidad De urbanizaciones Y de barrios Asentados Ahí Que La cota Máxima Tenía que haber sido La avenida Occidental Pero vemos Hasta mucho Más arriba Entonces Eso también Tiene que Tiene que Regularse Y controlarse ¿No? La infraestructura Me parece Que también Es un tema Importantísimo Ya tenemos Que comenzar A considerar El diseño De colectores Y drenajes Incluyendo Escenarios Para el cambio Climático Y esto Creo que es Importantísimo Quito cuenta Con un plan De cambio Climático Quito cuenta Con un atlas ambiental Quito cuenta Con un atlas De riesgos Y la infraestructura De los colectores O del sistema Del catarillado No puede seguirse Haciendo Con las dimensiones Que se hacía Hace 50 años Cuando sabemos Que se ha incrementado La temperatura En Quito De 1.1 Centígrados Y Las precipitaciones Se han incrementado En un 13% Y se viene Y va a venir En aumento Entonces Esa visión De un Quito Futuro Tiene que incluir Ya ese tipo De Ese tipo De Escenarios Climáticos Urgente ¿No? Este Y yo creo Que por último Se ha hablado Mucho del sistema De alertas Tempranos Pero ¿Qué hay? ¿No? De un sistema De alerta Temprana Comunitaria Organización Barrial Este Que vaya Muy De la mano Con Con el Municipio Este Y Quizá Para 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 Concluir Creo que También es Importante Revisar El presupuesto Se ha hablado Mucho del Presupuesto Pero hay Una tasa De seguridad Que pagamos Los quiteños Y que También Eso Debería Ser Considerado Para Ver Dónde Se invierte En este Tipo De Cosas Que puede Ser Justamente Sistemas De alerta Temprana Y poner En marcha Pues La estrategia De resiliencia Que también Cuenta El Quito Para Resumir Quito Cuenta Con toda La Información Con mucha Data Desde hace Mucho Tiempo Muchos Planes Pero No Se Logran Operativizar Bienvenido Doctor Hugo Yepes Si hay Estos Planes ¿Cómo Articularlos? Porque El riesgo Está Permanente Y Persistente En La ciudad Y En General A Través De Las Acciones Que Deben Cumplir Con Prevención Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Este Aluvión Vino A ser Una Nueva Alerta Una Nueva Emergencia Un Semáforo En Amarillo Que Se Tornó En Rojo Doctor Hugo Yepes Muy Buen día Saludado Con Verónica Miguel Y A los oyentes A ver En realidad Si es que Vemos Lo que Muy bien Mencionaba Verónica Los Atlas No No Llegan A generar Una Cabal Cuantificación Del riesgo Sino que Se tratan Sobre todo Puedo hablar Con más Propiedad Sobre el Atlas De riesgos Que se llama Pero en realidad Son Atlas De amenazas Que Quiere decir Que Establecen Lo que Puede Estar El Fenómeno Que puede estar Ocurriendo Pero No Se Define De manera Ya operativa Como para Tomar Decisiones Y esas Decisiones Que puedan Llevar A Generar Inversiones ¿Cuáles Son ¿Qué Del impacto No se Trabaja Con escenarios Ahora Tal vez Es más fácil Hablar Del escenario De la Aluvión De la Gasca Del año 2022 Muy similar Al escenario De la Aluvión De la Gasca El año 1975 Pero Obviamente Y no Permitía Y no Permite Entender Que Primero Hay Una Amenaza Hay Hay Unas Obras De Protección Sobre Esa Amenaza Hay Un Impacto Esperado Con el Escenario 1 2 5 10 Y Que Económicamente Dentro De las Posibilidades De la Ciudad De las Necesidades De inversión En Protección Podemos Aceptar Cierto Nivel De Protección Con Justamente Los Diseños Que Lo Mencionaba Verónica Y Entonces Al no Tener Esta 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 Definición De que Este En riesgo Y compararlo Con lo Que Podemos Invertir Y cuál Es el Costo Beneficio Sin Tomar En Cuenta Las Vidas En Donde Si Hay Una Es Muy Difícil Hablar De Costo Beneficio Sino Que Tenemos Que Preservarla De Todos Entonces Resulta Que No Hay Los Instrumentos Que Permitan En Primer Lugar Mejorar Mucho La Percepción Del Riesgo Desde El Nivel De Toma De Decisiones Pero Sobre Todo Desde El Nivel Ciudadano Y Segundo Al no Haber Esta Percepción Del Riesgo Tampoco Hay La Capacidad De Establecer De Manera Efectiva Planes De Largo Plazo Con Presupuestos Con Acciones Que Vayan Sistemáticamente Minimizando El Riesgo Que Ya Está Con Río Cuánto Cuánto Está Expuesto Y cuánto Costaría Un escenario De Mucha Más Lluvia Y Lo De Mucha Más Realidades Climáticas De Mucha Más Lluvia Cuatro Quebrados Al Mismo Tiempo Pues No Lo Sabemos Y Al No Saberlo También Creemos Que No Va A Pasar Por Un Lado Y Cuando Pasa Justamente Estamos Reaccionando A tratar De Reactivar Algo Que Con Otro Tipo De Inversiones Pero Otro Tipo De Plan Y Otro Tipo De Conciencia Seguramente Podrían Haber Contenido Es fácil Hablar Desde Después Pero Efecto Sobre 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 Estructuras Altas Fue Mucho Más Importante De Ese Terremoto Que El Efecto Sobre Las Estructuras Bajas En Donde Quienes Contuvieron Si ya Lo Vimos También En Bahía 1998 Tiene Un Impacto En Su No Solo El Que Tienen Que Responder Sobre Eso Sino En Su Continuidad Profesional Misma Porque Hay Un Cuestionamiento En La sociedad Entonces Para Tema No Del Estado No Más Sino Que Es Un Tema De La Sociedad Y Todo Lo Que Hacemos Dentro De La Sociedad Todos Los Riesgos Que Estamos Dispuestos A Asumir Pero ¿Cuáles Riesgos Estamos Dispuestos A Asumir Si No Los Conocemos Bien Es Yo Creo Que Uno De Los Primeros Caminos Fundamentales Que Tenemos que recorrer Doctor Yepes ¿Y En Base A Lo Que Conozcamos Como La Exposición De La Ciudad O El Modelo De Exposición Controlar Lo Que Está Construido Lo Que Está Expuesto Y Que Sería De Nuevo La Ciudad Ojo Y La Ciudad Construida La Ciudad Real No La Ciudad Formal ¿Por Que Digo Esto No Porque Por Ejemplo La Base De Datos De La Ciudad Que Del Pero Si Tenemos Que La Ciudad Siempre Está Con Un 10 15 Por C De Estamos Incluyendo A Los Tal vez Más Vulnerables Para Cierre De Amenazas Entonces Teniendo Eso Y Teniendo En Claro Un Aspecto Más Que Son Este Tipo De Amenazas Su Impacto Su Frecuencia Y Por Otro Lado La Vulnerabilidad Específica De Cada Uno De Estos Aspectos Que Están Expuestos De Esta Exposición Entonces Podemos Tener La Capacidad De Hacer Escenarios De Riesgo Y Con Escenarios De Riesgo Podemos Tener Definición Vamos Al Caso De La Quebrada Junto A La Quebrada De Wangarwai Si Es Que Podemos Correr Dos O Tres Escenarios De Ahí Y Nos Dicen Que Los Costos De Impacto De Lucros Cresantes De Estar Del Orden De 20 Millones Y Si Es Que El Mejorar Las Obras Que Están Ahí O Hacer Unas Obras Nuevas Me Cuestan Tres Entonces Seguramente Ya Me Pongo A Cuestionarme El Por qué No Hablo He 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 Sobre Todo A Proyectar Esa Inversión Porque Esa Inversión Me Va A Permitir Tomar A 10 Años Más Serán Cada Tres Las Y Provocar Este Tipo De Es Un Instrumento Fundamental De Toma De Decisiones Que También Nos Va A Permitir Que Vayamos Priorizando Estas Inversiones Que No Sean Inversiones Solo Hacia La Respuesta Que No Se En Las Inversiones En Las Cuales Nos Permite Tener Mejor Capacidad De Ir A Recoger A Las Víctimas O De Limpiar El O Sino De Prevenir Y Estas Son Inversiones De De Nuevo Implementos De Decisión Que Luego Ya Van Aclarando Los Caminos Sobre Lo Que Tenemos Que Hacer Inmediatamente Eso No Está Lejos Porque Ya La Ciudad Cuenta Con Una Primera Versión Del Modelo De Exposición Y También Cuenta Como Ya Lo Dijo Verónica También Con Los Mapas De Adenas Entonces No Estamos Muy Lejos De Henry Yandún De Constructores Positivos ¿Cómo Articular Políticas Que Permitan Afrontar Estos Fenómenos Naturales Estos Riesgos Persistentes Que Hemos Tenido El Caso De Aluvión Hace Un Par De Semanas En La Gásqueda Comuna Con Un Ingrediente Adicional Que Ha Señalado Verónica Arias Y También Hugo Yepes Respecto Del Crecimiento De La Ciudad A Momentos Crecimiento Desordenado Ingeniero Yandún Buenos días Que Honor Estar Con Verónica Con Miguelito Y Sobre Todo Con Las Personas Que Nos Miran Y Nos Escuchan Nosotros Como Consultores Positivos Quisiéramos Ponernos En los Dos Extremos De Este Problema La Una En La Solución Del Problema Y Ocurrido Y Claro Nosotros Vemos Que Podemos Ayudar Porque Quienes Disponemos De Los Recursos Las Herramientas Para Resolver Problemas Somos Nosotros Y Así Lo Hicimos Bastante Con Nuestras Maquinarias Las Bolquetas La Manos De Obra Para Resolver El Problema Pero Lo Hicimos Muy Desordenado La Verdad Es Que No Sabíamos Más Bien Ayudamos De Una Manera Autónoma Con 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 Criterio Pero No Había Nada Ordenado Sin Embargo Justo Liderados Por Hugo Yepes Y El Municipio Ahora Estamos Desestructurándonos De Mejor Manera Para Que Si Ocurren Eventos De Estos Nuestros Recursos Estén Disponibles Para La Ciudadanía Para Hacer Las Cosas De Mejor Manera Y Eso Es La Buena Noticia Dentro De Esta Mala Noticia Inclusive Vamos A tomar Cursos Nosotros De Riesgos También Porque Nos Damos Cuenta Que Si Dios No Quiere Ahorita Hay Un Terremoto Miguel En Una Hora Tenemos Que Hacer Algo Nosotros Los Constructores Pero Ya Deberíamos Saber Que Es Lo Que Vamos A Hacer Y No Sabemos Sabiendo Que Tenemos Los Recursos Materiales Y Humanos Para Este Tema Pero Sobre Todo Yo Quisiera Irme Al Tercera Parte Del Área Que Estamos Usando Pero ¿Qué Es Lo Que Sucede? Que La Ciudad Se Expande Horizontalmente Nosotros No Podemos Culpar A Los Traficantes De Tierras No Podemos Culpar A La Gente Que Se Va Y Construye En Las Quebradas Que Se Va Y Construye En Los Sitios Prohibidos Porque No importa Que Tengamos Las Leyes No importa Que Tengamos Los Estudios Que Sean La Gente Necesita Vivir En Alguna Parte Miguel Nosotros En El Ecuador Tenemos 87 Mil Nuevos Hogares Cada Año Y Construimos Apenas 40 Mil Viviendas Y Sobre Todo Las Personas Más Vulneradas Son Las Que Más Necesitan Vivienda Entonces El Problema De Raíz Es Resolver El Problema De Vivienda De Una Manera Formal En La Ciudad Consolidada Es decir Quito Está Desperdiciada Totalmente En La Parte Consolidada Solo Quiero Que Nos Imaginemos Miguel Verónica Yugo Y Población La Zona Entre La América La 10 De Agosto Entre La Patria Y Naciones Unidas Ahí Se Podría Hacer Una Ciudad Entera De Un Poquito Más De Altura No Una Altura Bestial No Una Altura Antitécnica Que Dañe La Si No Altura Porque Ahorita Hay No Hay Terrenos Muchos Vacíos Hay Terrenos Del 10 Hay Terrenos Del Municipio Hay Terrenos Del Estado Abandonados Y Ahí Se Deberían Promover Viviendas De Interés Social Para Que La Gente Va A Los Extramuros Que Llamamos Nosotros Porque El Terreno Es Barato Es La Única Razón Porque Hacer Una Vivienda En La Carolina O Hacer Una Vivienda En La Quebrada Más Alta Exceptuando Los Acabados Cuesta Lo Mismo Si Es Que Es De Formalmente El Terreno Es La Diferencia Entonces Nosotros Lo Que Queremos Exhortar A Los Concejales Sobre Todo Al Al Alcalde También De Que Promovamos La Construcción De Vivienda Interés Social En La Ciudad Consolidada Imaginémonos Que Los Pobres Vivan Decentemente Formalmente En La Zona Que Yo Le Digo Estaría Cerca A Los Lugares De Trabajo Cerca A Los Lugares De Estudio Y No Estarían Depredando Los Bosques Y Ese Tipo De Cosas Porque Tienen Que Hacerlo Pues Miguel Donde Van A Vivir La Gente Pobre Si No Es En esos sitios Donde Nosotros exhortamos A que En Los Municipios El BIES Tal vez No El BIES Pero Si El Estado Use Esos Terrenos Que Están Abandonados Les Ponga Un Valor Que Permita Hacer Vivienda Interés Social Y Eso Se Haga Imagínese Miguel Que En Ecuador Hay Vivienda Subsidiada Bastante Subsidiada Para Viviendas De Menos De 50 70 Mil Dólares Y En Quito No Se Utiliza Eso Nunca Eso Se Utiliza Mucho En Guayaquil Se Utiliza Mucho En Guayquil En El Oriente Porque Obviamente Es Vivienda Subsidiada Que Realmente Es Una 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 Gran Ventaja Para Gente Pobre Que Puede Comprar Esas Viviendas Esas Viviendas Miguel Las De 40 Mil Dólares 30 Mil Dólares El Pago Mensual Es Del Orden De 250 Dólares Y Nuestra Población Vulnerada Paga Eso Por Dos Habitaciones De Alquiler Es decir Que La Solución La El Problema Está Acá Resolver El Problema De Vivienda De La Gente Más Vulnerada En La Ciudad Consolidada En La parte Céntrica La Ciudad Que Está Abandonada Donde El Estado Y El Municipio Tiene Plata Lo Que dice Hugo Con Razón Dice Calculemos Los Riesgos ¿Cuánto Le Cuesta Resolver El Problema De Las Quebrados O De La Luvión Nada Más Los Terrenos Son Mucho Más Baratos Y Se Resolvería El Problema Y Con Otro Tema Miguel Que Esa Construcción Que Se Está Haciendo Fuera De La Legalidad Y Después Toca Legalizarle Es Una Construcción Informal Que Ante Un Sismo Grande Un Terremoto Digamos Es La Que Una Vivienda Pesada Que Es De Altísimo Riesgo Y De Manera Informal Es Gravísimo Entonces Nuestro Teorema Es De Que Debemos Trabajar Más Bien En Resolver La Vivienda Interés Social En La Ciudad Consolidada Y Solo Hace Falta Que El Municipio Haga Unas Buenas Alianzas Público Privadas Del Municipio Y El Estado En Midubi Para Que Con Subsidio Del Terreno Se Pueda Resolver El Problema De Vivienda De La Gente Pobre Y La Ciudad No Se Expanda Horizontalmente Que Es Un Absurdo Sin embargo En El Consejo Lo Que Hacen Es Ponernos Más Valor Para Construir En Altura Lo Que Nosotros Conocemos Popularmente Como La Compra De Aire Porque La Población Tiene Que Conocer Que Si En Un barrio Está Aprobado Hacer Cuatro Pisos Si Uno Quiere Hacer Ocho Pisos Le Paga Al Municipio Unas Tazas Tan Altas Que Obviamente Esos Proyectos Solamente Es Para Vivienda De Gente Pudiente Y Es Por Eso Que La Vivienda Es Muy Cara Porque El Municipio Cobra Tantas Tazas Tantos Impuestos Que Hace Que Las Viviendas En Altura Sean Solamente Para La Parte Selecta Económicamente Hablando De La Ciudadanía Eso Implicaría Ingeniero Yandú Mayor Oferta Para Que No Tengan Que Ir A Los Estamuros Cerca De La Quebrada Zonas De Riesgo Mayor Oferta De Vivienda En La Ciudad Pero Así Es Aprovechando Subsidios Que Existen Miguel Los Fondos Existen Para Subsidios Y En Quito No Son Aprovechados Por El Costo del Terreno En Cuenca Tampoco Son Aprovechados Por El Costo Terreno Pero En Ciudades Como En La Costa Donde El Terreno Es Más Económico Donde Las ciudades Son Planas Obviamente Se Hacen Unos Lindos Proyectos De Vivienda Interés Social Que Es Muy Económica Existe Eso Ese Subsidio Existe Es Muy Económico Le Repito Que Tener Casa Propia Con Esos Subsidios Vivienda Económica Es Equivalente A Pagar El Arriendo Entonces Hay que Hacer Oferta Pero Solo Todo Depende Del Costo Del Terreno Y El Terreno Es Propiedad Del Municipio Y Del Estado Porque Hay Muchos Terrenos Abandonados En La Ciudad De Quito Y También Obviamente Las Tazas Por Construir En Altura Que Es Lo Que Hace Que La Vivienda En Altura En Quito Sea Solamente Para Las Clases Para Las Élites Nada Más Verónica Arias ¿Cómo Optimizar El Uso Del Suelo De Manera Adecuada Ordenar A la Ciudad Con Un Crecimiento Planificado Yo Quisiera Justo Retomar La Conversación Que Acaba De Mencionar Henry Los Muy Buenos Puntos Para Que La Ciudad No Se Ya Expandiéndose No Cierto Tan Largo Que Además Es Costosísimo En ese Sentido Pero También Hay Un Problema De Fondo El Mismo Municipio No Tiene De Lo Que Recuerdo No 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 Sabe Siquiera Cuántos Cuántos Predios Tiene A su A ver Y De Qué Es Dueño No Entonces Mal Se Puede Planificar También Si No Tiene Un Buen Catastro Y Eso Que Quito Es De Los Mejores Tienes De Todos Los Municipios Pero No Hay Un Buen Catastro Y Tampoco Sabe Cuántos Bienes Inmuebles Tiene A su A ver Para Poder Justamente Planificar En Ese Sentido La Otra Respondiendo A tu Pregunta Miguel Creo Que A Futuro Este Y No Con Esto Quiero Decir Que Se Tiene Que Volver A Hacer Un Plan Porque Planes Existen Nuevamente Repito Muchísimos Pero Las Condiciones Que Está Cambiando En El Mundo Y Que Tenemos Actualmente No Son Las Condiciones Con Las Que Se Había Planificado Una Ciudad Los Escenarios Que Se Vienen En Cuanto Al Clima Tienen Que Considerar Estos Escenarios Para La Planificación De La Ciudad Quito Cuenta Con Una Visión Al 2040 Donde Ya Se Incluyen Estos Escenarios Y Justamente Se Hablan De Las Áreas De Protección De Los Cinturones Verdes Que Tienen Que Haber De Dónde Debería Dejarse Esta Infraestructura Que Se Lo Llama Ahora De La Infraestructura Verde Versus La Infraestructura Gris Justamente Como Áreas De Amortiguamiento Zonas De Amortiguamiento Donde Deben Donde Son Las Zonas Más Vulnerables Para Precisamente Dejarlas Como Con Bajo Índice De Población Digamos Así Más Bien Con Un Enfoque Ecológico Y De Protección Y Aquellas Donde Pueden Seguirse Construyendo No Entonces Eso Ya Está Eso Existe Lo Que Hay Que Poner Es Justamente En Pues Ese Plan En Operación En Todo Lo Que Son Permisos En Todo Lo Que Son Permisos De Construcción En Que El Consejo Metropolitano Que Es Quien Aprueba Los Barrios Tomen En Consideración Justamente Aquellos Barrios Don O Que Sean Ilegales En Donde No Deberían Estar Pues Construyéndose Y Ese Es Una De Las Formas Que Yo Creo Que Se Puede Ir Mejorando A Futuro Este La Expansión De La De La De La Ciudad Quería Topar Un Poquito Más A Profundidad El Tema De Infraestructura Verde Miguel Porque A veces No Se Entiende Con Infraestructura Verde Y Estos Son Soluciones Basadas En La Naturaleza Primero Son Más Baratos Y Luego Estamos Hablando De Un Tema De Prevención Es decir Todas las Bondades O Los Servicios Ambientales Como Oxígeno Como Retención Justamente De Deslizamientos En Deslizamientos Como Refugios De Vida Silvestre Que Son Las Quebradas Que Son Despogues Naturales Etcétera Y Que Nos Van A Ayudar A Futuro Estoy Siempre Pensando A Futuro Adaptarnos A Este Nuevo Clima Van A Ser Las Soluciones Que Ya Están Siendo Probadas A Nivel Mundial En Japón En China En En El Caribe Donde Usted Ponga O Analice Estas Son Las Soluciones Que Están Siendo Mucho Más De Efectivas Antes Que Comenzar A Construir Muros De Contención Que Son Costosísimos Que No Hay El Presupuesto Sino Más Bien Dejar En Pie Un Bosque Dejar Limpia La Quebrada No Rellenarla No Construir Ahí Sino Que Más Bien Mantenerla Y Obviamente Estos Cinturones O Estos Grandes Parches De Bosques O De Parques Que Sean Justamente Las Zonas De Amortiguamiento Que Ayudan A Detener Todos Estos Riesgos Que Se Vienen Que Bien Anota Este Pues En Este Sentido Japón Tiene Ya Esta Cultura De Riesgos Muy Muy En Su ADN ¿No Cierto? Y creo Que nosotros Tenemos Que Hacer lo Propio Y Eso Y eso Significa Por Tener Una Educación Permanente De Que Estamos Viviendo En Una Zona De Riesgo De Varios De Varios Riesgos Y De Varios Amenazas Como Son Los Volcanes Como Son Los Terremotos Como Son Los Deslizamientos En Maza Los Incendios En El Verano Etcé Entonces Esa Educación Que A veces Cada Que Viene Este Tipo De Cosas Se Habla Y De Alguna Forma Pues Medio Medio Se Solmenta Pero No Es Un Tema Permanente Que Deberíamos Tener La Ciudadanía Especialmente En Una Ciudad Como Estas Con Todo El Tema Y Finalmente Nada Más Para Mencionar También Como Estábamos Conversando Con Algunas Comunidades Del Noroccidente Miguel Porque El Noroccidente Acordémonos Que es Gran Parte Del Distrito Metropolitano De Quito Y que Son Áreas Protegidas Pero Es La Ruralidad Y Por No Tener Oportunidades En La Ruralidad Han Venido Y Han Mirado Y Se Han Asentado Donde No Debían Asentarse Y Esas Son Las Personas Que Bien Mencionó Henry Que Necesitan Que Son Las Más Pobres Que No Tienen Vivienda Etcétera Y Se Asentan En Donde No Deben Entonces Hay Problemas Estructurales Definitivamente Que Tienen Que Ver Con La Economía Y Tienen Que Verse Con El Tema De Vivienda Social Y Donde Se Ubican Todas Estas Personas Y También Quizá Dar Más Bien Oportunidad Y Mirar Con Visión A Futuro De Estas Parroquias Rurales De Pacto Nanegal Nanegalito Que Son Partes Del Distrito Metropolitano Y Que Tienen Un Gran Potencial No Solamente En Biodiversidad Ecológica Sino También En Economía Y En Una Economía Que Puede Brindar Mucho Al Distrito Metropolitano De Quito Verónica ¿Y Cómo Fortalecer La Infraestructura Verde De La Que Usted Daba Como Te Decía Yo Creo Que Hay Que Ver Una Propuesta Que Nosotros Logramos Con El Ministerio De Agricultura En el Hila Lo Porque El Ministerio De Agricultura Resulta Que Da Los Permisos De Explotación En El Hila Lo Y Que Logramos Una Moratoria A Que No Se Den Esos Permisos Mientras Tengas Épocas De Lluvia O Épocas De Verano Por Cinco Años Eso Habría Que Revisarse Lo Mismo Debería Lograrse Una Moratoria Hablando Con El Ministerio Del Ambiente Por El Bosque Protector Que Es El Pichincha Y Revisar Muy Bien El Uso Del Suelo Que Está Que Como Menciono Tiene Una Categoría Especial En El Distrito Metropolitano De Quito Que Es Ayer Área De Intervención Especial Donde Tienes Zonificados Donde Se Puede Dar Permisos De Construcción Y Donde No Debería Toparse Que Son Zonas Ecológicas Eso Significa Mantener Una Infraestructura Mantener El Bosque Mantener Y Sembrar Seguir Sembrando Además Miguel Este En La Época Que Yo Estuve Al Frente De La Secretaría Se Sembraron Un Millón Doscientos Mil Árboles En Cinco Años Yo No He Oído Más Planes De Reforestación No Sé Si Es Que No Ha Sido Comunicado O Simplemente No Ha Habido Pero Este Es Un Proceso Constante Porque Necesitas 20 25 Años Para Ver Un Bosque Crecido Entonces En Las Quebradas Se Tienen Que Hacer Eso En Las Quebradas Se Pueden También Rehabilitar Es Costoso Pero Se Puede Rehabilitar Ahí Está La Quebrada De Pasucucho La De Abas Corral La De Quitumbe Rehabilitadas Y Que Sirven Como Jardines Inclusive De La Comunidad Y Del Barrio Para Tener Un Área No Encementada Sino Un Área Verde Para Disfrute Y Además Un Despogue Natural Y Tienes Arborizadas Entonces Si Tienes 180 Mil Quebradas En Todo Quito Muchas De Lamentablemente Ya Sacrificadas Y Rellenadas También Hay Unas Categorías De Quebradas Con Alertas Rojas Que Hay Que Ponerles Prioridad En Revisar En Mantenerlas En Que Son Las Zonas De Riesgo Otras Que Están Catalogadas Como Media En Alerta Media Y Las Otras Pues Que Ya Lamentablemente No Hay Cómo Hacer Entonces Esas Dos Categorías Deberían Ponerse Mucho En Cuenta Tomarse En Cuenta Para Intervenir Mantenerlas Que Es Más Barato Dejarlas Como Están Y Otras Rescatarlas Y Y Las Otras Pues Sistemas De Alertas Urgente Con Los Moradores Con La Organización Comunitaria Y El Municipio Articulado En Una Mesa De Trabajo Con Diferentes Organizaciones Doctor Guayepes ¿Cómo Enfrentar Estos Escenarios Climáticos De manera Urgente Para Que Frente A Fenómenos Recurrentes No Vuelva A Ocurrir Con La Magnitud De Los Últimos Casos A Ver Antes De Contar La Pregunta Quisiera Complementar Lo Que Decía Henry Entonces Estamos Hablando De Un Plan De Vivienda Social Que Busque Que La Ciudad Sea Más Densa Funciona En Altura Etcétera Todo Eso Con Las Condiciones De Seguridad Adecuadas Frente A Las Diferentes Amenazas Naturales Por Un Lado Lo Que Evitaría Entonces La Construcción De Vulnerabilidad Familiar Individual Que Se Hace Con Las Invasiones O Con La Toma De 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 Suelo Sin Sin Seguir No Del Plan De Desarrollo De La Ciudad Sino También Sin Seguir Las Previsiones Técnicas Correspondientes Entonces Esta Posibilidad Permite También Controlar Ese Aspecto Que Es Un Aspecto No Menor Pero Claro Muy Subsidiario El Hecho De Que El Estado Tenga La Posibilidad De Ofrecer O Propender A Una Oferta De Vivienda Social Que Sea Mucho Más Amplia Que La Oferta De Invasiones Informales Con Lo Cuál Empezamos Con Este Tema De La Oferta Y Demanda Empezamos A Poder Más Bien Pelear En Contra De Estos Temas Con Las Leyes Del Mercado Y Claro A mí Siempre Me Impresiona El Que También Hay Otras Cosas Que Comunicar Por Ejemplo El Hecho De Que Estas Familias Que Se Sientan En Las Zonas Informales En Las Zonas Que Después Van A Ser Regularizadas Tienen También Una Una Vulnerabilidad Muy Grande En El Tema Jurídico En El Tema Legal Son Familias A Las Cuales Al No Tener Documentos Escrituras Papeles Cuando Cuando Vienen Otros Y Les Invaden No Hay Estado Que Les Pueda Proteger Porque El Estado Mismo Dice Que Les Demuestren La Legalidad De Sus Tenencias Y Eso no Hay Hasta Que Hay Una Regularización Y Esa Falta Regularización También Les Impide Llegar Al Crédito Formal Y Esa Falta De Acceso Al Crédito Formal Les Mantiene En La Informalidad Pero También En Pobreza Y En Las Condiciones En Donde El Subdesarrollo Está Más Falpable Entonces Desde Todo Punto De Vista Tiene Tiene Sentido Que El Estado Tenga Una Oferta Mucho Mayor De Vivienda Popular De Vivienda Accesible Que Vea Estos Otros Aspectos Que Van Por El Tema De Hacer Ciudades Más Más Seguras Y Claro Le Voy a Tomar La Palabra a Henry Para Empezar A Pensar Cuánto Cuesta Arreglar Todas Las Zonas De Asentamiento Necesario Por Estar En Condiciones De Como Se Lama En El Municipio De Alto Riesgo No Mitigable Versus Arreglar Los Cursos De Los Riesgo Etcétera Teniendo Las Occiones De Estas Alianzas Públicas Privadas Un Problema Interesante Pero Claro Yendo A La Pregunta El Cambio Climático Obviamente Es algo Que está Con Nosotros Para Medir Ya En El Día A Día Haciendo Un Análisis De Lo que Se Llama La Series De Tiempo Es decir Los Registros Diarios De Los Pluviómetros Que Están Alrededor De Quito En Las Cumbres Del Macizo Pichincha Se Ve Que Las Lluvias Intensas Que Antes Se Sucedían Tal Vez Con Una Frecuencia De Cuatro O Cinco Años Ahora Desde El 2019 Hemos Roto Tres De Estos Cuatro Años El Récord De Lluvia Intensa Diario Entonces Ya Lo Estamos Viendo Permanentemente Sin embargo Hay unas Realidades Que No Las Podemos Ignorar Y Sosmayar Y Ahora Yo Creo Que El Tema De Este Aluvión Nos Muestra Muy Gráficamente Estamos Hablando De Que Estas Quebradas Nuestras Específicamente La Quebrada Del Tejado O O Algunos Más Moradores De Por La Geografía De Quito Tiene Los Campos Chincha Ignace En Cruz Loma A Cuatro Mil Metros Y En Dos Punto Siete Kilómetros Baja Violentamente A Dos Mil Nuevecientos Metros Donde Se Encuentra Con Una Ciudad Consolidada Construida De Dos Mil Sete Cien De Dos Punto De Habitante Entonces Esta Realidad Hace Que Las Condiciones Físicas De Las Quebradas La Realidad Topográfica La Realidad Morfológica Más Las Condiciones De Suelo En qué Sentido No Estamos Hablando De Machizos Rocosos Que Tengan Cien Dos Tientos Tocientos Millones De Años Como Serían Tal vez En Estados Unidos Las Rocaliosas O Las Montañas Que Están En Zonas De Tectónica De Placa Vieja Sino Que Estos Son Suelos Volcánicos Erosionables Saturables Y Lo Que Sucedió El Lunes 31 De Enero Fue Esta Conjunción De Tres Factores En Donde La Arborización No Hubiera Podido Ayudar Mucho Porque Son Tantas Las Energías Que Se Generan Desde Riva Con Un Deslizamiento De Estas Condiciones De Sobresaturación Y De Suelos Jóvenes Suelos Volcánicos Que La La Realidad De De La Exposición Se Impone ¿Qué Hubiera Ciro Y No Vale Muchas De Hablar Del Pasado Pero Si Vale Hacer Una Resucción Y La Ha Hecho Ya Muchos Autores Estudiosos De Este Tema ¿Qué Hubiera sido Si Es que Quito Decidía No Empezar Sino A Mantener Los Cursos Abiertos De La Producimos En El 90% De La Exposición De La Gente Porque ¿Qué Hacemos? ¿No? Pensemos ¿No? ¿Qué Hacemos con Todo este Asentamiento Son barrios Viejos Muy Formales Que Están Bajo La Avenida Occidental Pero La Avenida Occidental Es La Bocatoma De Cada Una De Las Quebradas Que Nacen Ahí ¿Qué Hacemos Con Todos Esos Asentamientos Propiciados Por Acciones Políticas De Subtiempo Y Acciones Actuales También Arriba De Occidental Pero Que Constituyen El Diez Quince Por Ciento De Toda La Ciudad Como Son En Términos Poblacionales Como Son Artecucho La Roldó Pizulí El Condado Alto Barrios Muy Populares Pero Barrios Que No Solo Están En Las Zonas Altas De La Avenida Occidental Pero Que Tienen Una Acción Eso Y El Resto de Quito Porque Quito Es Una ciudad Gris Quito No Es Verde Y Al Impermeabilizar La Ciudad En Qué Sentido No Solo Que Cubren El Patio Con Adoquines Cubren El Techo Con Tejas Todo Entra Un Tubo Que Va A la Canalización En La Calle Con Unas Rejillas Que Recogen Además Todo El Agua De La Calle Misma Y De Las Heredas Que Antes Recordaremos Algunos Tenían Una Franjita Verde Y Ahora Todas Son De Cementos Todas Son De Adoquín Todo Eso Hace Que No Haya Penetración Del Agua Que El Agua Que Antes Del 80% Penetraba Y El 20% Tal Vuelve Al Río Y Iba Además En Épocas Secas Seguía Generando La Corriente Continua De Las Quebradas Para Beneficio Del Ecosistema Y De La Gente También Ahora El 80% Va Directamente Al 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 Río Río Que Ha Entallado En Nuevamente Estas Zonas De Mucha Posibilidad De Erosión Lo Que Hace Que Los Ríos Se Profundicen Los Ríos A su Vida Al Profundizarse Generan Presión Sobre La Ladera Y Encima En La Parte Plana De Estos Ríos Por Ejemplo En Río Monjas Ya Tenemos La Ciudad Consolidada Nuevamente Entonces No Es Un Problema Fácil Pero Si Es Un Problema Que No Podemos Empezar A Atacar Entonces El Concepto Puede Ser Yendo A La Ciudad Verde A La Ciudad Verde Azul Vamos A Devolver Le A Quito La Capacidad De Absorción Una Ciudad Esponja Así Como Henry Me Manda Un Deber Yo También Le Pensar En Cómo Implementamos Asfaltos Permeables Que No Hay Que Inventarse Si No Ahí Están No Que Los Adoquines Sean Adoquines Que Tienen Y Muchos Lo Hemos Visto Que No Son Compactos Sino Que Tienen Huecos Y El 50% Del Adoquine Permite La Tener En El agua Y Eso Hace Que Vayamos Captando Esta Agua Que Ya No Va Al Río Directamente A Los Saludes Del Río Y A Estas Zonas Que Ya Están Consolidad Y Obviamente Y Eso Es Interesante Mucho Hablamos De La Contaminación Del Río De Todo Lo Que La Gente Produce Como Descargas Informales Etcétera Etcétera Todo Esto En Realidad Representa El 2 o 3% Del Caudal Que Llevan Esa Esa Canalización Esa Sistema De Alcantaridad Al Río Solo Que Es Permanente Y El 95% Viene En Las Llevas Profesionales Entonces Ese 5% También Es Responsabilidad Nuestra Con Otros Impactos Ecológicos Sin Embargo La Realidad De La Ciudad Construida La Exposición Que Ya Tendemos Y La Realidad Del Cambio Climático Hace Que Tengamos Que Pensarlo Ya Muy Importante Muy Seriamente Y Esa Y Esa Posibilidades De Generación De Respuesta Ciudadana O sea Que Yo Tenga Cinco Años Para Cambiar Mi adoquín Sólido Por Un Adoquín Permeable Etcétera 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 Lo que Haga Por Ejemplo Recolección De Agua Lluvia De Mis Techos Para Reutilizar El Agua Lluvia En El Jardín Si Es Que Lo Tengo Si No En Otros Aspectos Como El Uso En Los Dinoboros No Sé Que Si Son Inversiones Pequeñas Pero Que En Definitiva En El Largo Tiene Un Beneficio Muy Grande Para Este Problema Fundamental Que Ahora Ya Lo Vemos Y Que Lo Tenemos En La Ciudad Que Son Las Lluvias Las Laderas Pero Todo El Sistema De Alcantarizado Y Los Ruidos Que Desfocan Ingeniero Henry Yandún ¿Cómo Asumir Estos Desafíos Que Plantea Hugo Yepes Y Lograr Soluciones Integrales Bueno Primero Que La Ciudadanía Nos Escuche Que No Estamos Tampoco En Un País De Salvajes Porque Se Están Haciendo Cosas Por Ejemplo Se Está Haciendo El PUC Se Está Aprobando El PUC Es Un Plan De Uso Y Gestión Del Suelo Que Es Una Planificación De La Ciudad Para Los Próximos Doce Años Ya Se Aprobó Porque Hay Varias Ordenanzas Una De Esas Y La Ciudadanía Tiene Que Saber Que En Esa Planificación Ya Se Consideran Bastantes Zonas Verdes Zonas Protegidas Yo No Sé Los Términos Correctos Y Ya Se Demarcan Las Zonas De Riesgo Para Que No Se Construya Mucha altura Tiene Algunos Errores Del PUC Que Le hacen Inviable En algunos Sitios Pero Está Bien Eso La Ciudadanía Tiene Que Entender Que Ya Existe Una Planificación Que Hay Que Defenderle El Otro Tema Que También Todos Tenemos Que Enfocarnos Porque A veces Parecería Que Yo Creo Que Es Un Tema Cultural Es Un Tema De Que Si Tenemos Planes Yo Reitero De Que Mientras No Resolvamos De Alguna Manera Formal La Desesperación De Las Personas Por Tener Donde Dormir No Importan Las Leyes Que Existan Pero Hay Muchas Cosas Que Si Se Están Haciendo En Este Caso Miguel Por Ejemplo Hay Una Una Construcción Ecoeficiente Que Se Tienen Que Construir Unos Tanques Que Lo Que Hacen Captan El Agua Durante Los Grandes Aguaceros Y Después Algunos Más Avanzados Lo Utilizan Es Agua O Lo Botan En Alcantarilla Pero Después Que Pasó El Aguacero Es decir Una Manera De Hacer Más Permeable La La Ciudad Digamos Pero También Otra Vez Nos Chocamos Nosotros Por Ejemplo Los Constructores Positivos Hemos Propuesto De La Concesión Honorosa De Derechos Es 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 Estas Tazas Que Pagamos Nos Permitan Hacer En Obras Por Ejemplo En Reforestar Y No Ha Habido Como No Hay Manera Legal De Que Nosotros Podamos Reforestar Y Ahora Estamos Comprando Nosotros En El Chocó Bosques Para Compensar Por Lo Menos De Nuestra Conciencia La Huela Unas Buenas Elecciones Al Final De Cuentas Donde Tengamos Unos Concejales Un Alcalde O Una Alcaldesa Muy Adelantados Con Los Conceptos Que Permitan Que Todos Unamos Esfuerzos Porque Esto Es Un Tema De Control Ambiental Y Es Una Responsabilidad De Todos Nosotros Y Por Ahí Nos Vamos Sin De Lo Que Hicieron En Medellín Por La Regeneración Barrial Porque No No Es Posible Miguel Que Digamos Este Barrio Está En Riesgo Y A La Gente Llevemos De Otro sitio Eso Es Imposible Porque La Gente Más Vulnerada De Los Barrios Populares Tienen Su Modos Vivendi Su Modos Operandi En Esos Barrios Ahí Tienen Su Cliente Ahí Tienen Su Comida Y Tienen Todo De Una Manera Económica Y Lo Que Hay Que Hacer Es Más Bien Mitigar Esos Riesgos Y Esa Es Una Responsabilidad Que Hemos Venido Peleando Nosotros Hemos Puesto El Ejemplo De Medellín De Hace Muchos Años Y Ahora Gracias De Esta Tragedia Creo Que Ya Se Va A A A A A Hacer En Otros Países Entonces Todo Eso Nosotros Estamos De Acuerdo En Que Vamos A Hacer Nosotros Cosa Que Hay Que Hacer Así Se Hizo Las Construcciones Sustentables En Otros Países Pero Aquí La Verdad Es Que Miguel Aunque Pareciera Mentira Aquí Se Castiga Aquí Se Castiga A Quien Quiera Hacer El Coeficiente A Tal Punto Que Cuando Uno Hace Un Análise Económico Hacer Un Edificio Coeficiente Sale Más Costoso Que Hacer Un Edificio Normal Por Las Normas Mal Elaboradas Hay Una Especie De Un Resentimiento Contra La Actividad De La Construcción Y Que Es Lo Que Fomenta La Construcción Informal Y Ya Había Hablado Yo Hace Un Rato Miguel De El Tema De Que Hay Que Fomentar La Construcción Formal Tratando De Hacer Una El Uso De Las Zonas Consolidadas Pero El Otro Gran Tema Es La Agilidad Municipal Miguel Yo Creo Que Todos Nosotros Podemos Decir Que Si Queremos Hacer Una Habitación Más En Nuestras Casas Lo Hacemos Informalmente ¿Por qué Razón? Porque Si Queremos Ir A La Formalidad Pasaremos Dos Años En Trámites Y Tal Vez No Nos Aprueban El Asunto Y Se Fomenta La Informalidad Yo Creo Que La Agilidad Municipal Que Están Dando Pasos Al Respecto Porque Tiene Ser Mucho Más Agresivo Una Agilidad Municipal Para El Trámite Formal De Las Construcciones Minimizaría También O Reduciría Por Lo Menos Este Tema De La Construcción Informal Que Es La Construcción Informal Por La Ubicación Por La Manera De Construir Es Lo Que Genera Este Tipo De Cosas Pero No Podemos Echar La 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 Entonces Reitero Fomentar Vivienda Interés Social En La Ciudad Consolidada Porque Hay Bastante Espacio El Tema De La Agilidad Y El Tema De Que Hay Autoridades Con Una Mentalidad Muy Moderna Pensando En El Tema Del Cuidado Ambiental El Cuidado Ambiental Es Responsabilidad De Absolutamente Todos Nosotros Miguel Voy A Cumplir Este Programa Pero Antes Quiero Darles Un Breve Comentario Respecto De La Viabilidad De Lograr Luego De Todo Lo Que Se Ha Analizado En Este programa Ciudades Más Seguras Verónica Arias Definitivamente Ciudades Más Seguras Puede Ser Un Buen Un Buen Eslogan Que Implique Varias Cosas Creo Que Concuerdo Con Hugo Y Con Henry En Que La Ciudad Ha Crecido Y Se Ha Impermeabilizado Y La Idea De Hugo Me Robó El Pensamiento Cuando Este El Alcalde De Taiwán Tenía En Su Oficina Diferentes Ladrillos Para Volver A Permeabilizar Toda La Ciudad Y Fue Uno De Los Grandes Logros Del Alcalde Park Sun Y Eso Es Lo Que Deberíamos Volver A Hacer Entonces Estamos Hablando De Reorientar Un Código De Construcción Que Habría Que Revisarlo La Forma De Construir El Material De Construcción Incrementar Las Áreas Verdes La Ciudad De Quito Tiene Áreas Verdes En Su Alrededor Pero La Ciudad Es Una Ciudad Encementada No Hay Todavía El Suficiente Arbolado Urbano Que Se Necesita Apenas Estamos En El 5% Cuando La OMS Recomienda El 9% Por Habitante Entonces Estamos Hablando De eso Mitigar El Problema Definitivamente Se Viene Fuerte Ya Hemos Expuesto Todo Lo Que Ha Contecido Y Por Que La Ciudad Está Así Pero Creo Que Es Conveniente Mirar A Futuro Y Ver Cómo Se Mitiga El Problema Y Hemos Expuesto Varias Varias Alternativas De Volver Una Ciudad Más Verde De Menos Cemento Y Más Más Permeabilidad Mirar Cómo Nos Adaptamos Y Cómo Vamos A Hacer Frente A Ser Una Ciudad Más Resiliente A Las Nuevas Circunstancias A Las Nuevas Modalidades Pues Frente Al Cambio Climático La Planificación Mencionó Henry Que Hay Que Cumplir Hay Planes Hay Visiones Hay Pugs Etcétera Pero Sabemos Que Más Allá De Eso Hay También Intereses Económicos Intereses Políticos Que En Definitiva Terminan Incumpliendo Lo que Uno Planifica Y Se Aprueba Otro Tipo De Cosas Y Eso Sabemos Que Pasa En Quito Y En Todo Lado Y Por Último Para Cerrar Siempre Hago Énfasis Que Uno Tiene Que Asumir La Responsabilidad No Deberíamos Echar La Culpa Siempre Al Municipio Al 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 Turno A Este O Echar La Culpa Al Alguien Más Y No Hacer El Mea Culpa Esto Es Una Responsabilidad De Todos Como Ciudadanos Como Quiteños Como Ecuatorianos Como Ciudadanos Del Mundo Cada Uno Tiene Que Hacer Su Tarea Contribuir Con Un Granito De Arena Sea En El Ahorro Energético Sea En Poner En Reciclar Sea En Limpiar La Quebrada En Mantener Un Parquecito No Esperemos Que El Otro Venga A Ayudar O Que El Municipio Haga Entonces Es Responsabilidad De Todos Vivir En Una Casa Común Como Es La Ciudad Y Una Casa Común Como Es El Planeta Hugo Yepes ¿Cómo Logramos Ciudades Más Resilientes Ciudades Más Seguras Me Parece A mí Que Este Evento La Gasca Puede Marcar Y Ya Está En Nosotros Un Antes Y Un Después Lo Que Significa La Aproximación Hacia Los Riesgos Naturales Perdón Los Riesgos Generados Por Fenómenos Naturales Y No Solo Eso Sino Hacia La Construcción De Ciudades Menos Expuestas Por un Lado Y Menos Vulnerables Estamos Hablando Y Va a Parecer Tal vez Equivocado O duro Lo que Voy a Decir Pero Este Fenómeno Que Ocurrió El 31 De Enero Es Pequeño Estamos Hablando De Fundamentalmente Dos Calles Y Veinte Transversales Y No Estamos Hablando Ni Uno Por Mil Del Área De La Ciudad Tal vez Y Podemos Tener Eventos Que Sean Del Uno Por Ciento Del Diez Por Ciento Del Cincuenta O Más Por Ciento De La Ciudad Que Afecten Que No Sean Fenómenos Recurrentes Como Esto Sino Otros Fenómenos Mucho Más Mucho Más Grandes Más Intensos Pero Más Esporádicos Como Son Los Remotos De Oruciones Del Vecino Cotopaxi Que Es El Que Más Amenaza Tiene Entonces Pero Esta Es La Oportunidad Con Este Muy Doloroso Y Muy Impactante Evento De Lagasca El Que Podamos Marcar Hacia Adelante Establecer Desde Este Conocimiento Del Que Está Expuesto O Que Podría Pasar Ya Unos Planes Maestros De Acción Desde Lo Que Se Puede No De Lo Utópico Y De Lo Teórico Básicamente Sino Básicamente Que Podemos Atacar El Tema Uno Tema 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 Del Hecho De Tener De Tener Esta Mejor Percepción Del Riesgo Pero Esta Mejor Conciencia Ambiental Esta Trascendencia De una Sostenibilidad Del desarrollo Que no se Habla Mucho Pero Pero Si es Hablamos En algún Momento Algún Ejemplo Si es Que Quito Es Impactado Y le cuesta El 10% Lo que le cuesta A la ciudad Básicamente Estamos Hablando De 20 25 25 25 Años De Reproceso En Su Desarrollo Porque Va a Tener Que Invertir 10 12 Mil Millones De Dólares En Reconstruir La ciudad Y ponerla Como Estaba Antes De Un Terremoto Hipotético Con Con El Impacto Consecuente Entonces Con Esto Yo creo Que Debemos Usar La Oportunidad Debemos Usar La Atención Y Debemos La Memoria De Estas Víctimas Tan Dolorosas Que Descubieron Generando Una Visión De Futuro Y Un plan Específico E Ir Cumpliendo En Donde Y Aprovechando La Mención De Henry Los Candidatos Deben Apoderarse Deben Ser Responsables De Asumir Esto Como Un Problema También De La Ciudad Y Luego Cumplirlo De Los Ciudadanos Debemos Ser Los Responsables De Hacer Que Cumplan Estos Planes Y De Vigilar Esta Material Claro Que No Que No Sea Solo La Consecución De Votos Que A veces Los Políticos Mal Entienden Esto Y No La Solución De Los Problemas Ingeniero Henry Andún ¿Cómo Logramos Ciudades Más Seguras Con Estos Descenarios Antes De Eso Aprovechando La Amplitud De Este Programa Yo Creo Que Hay Que Hacer Un Reconocimiento A Los Trabajadores A Los Obreros Municipales Yo Fui Testigo De Estar Hombro Con Hombro Con Ellos Que Gente Más Buena Realmente Que 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 Luchadores Que Grandes Trabajadores Como Le Trabajaron Altas Horas En Todo Todo El Día Para Poder Limpiar La Desalojar El Lodo De La Ciudad Y Eso Nadie Se ha Reconocido Solo Les Criticamos Pero Realmente Muy Buenos Y Estuve Al Lado De La Zona Que Nos Tocó Y Muy Buena Muy Buenos Trabajadores Mis Respetos Para Esta Gente Y Mi Agradecimiento Luego Yo Siendo Empresario Siempre Insistiré Que El Tema Va Por Dar Más Riqueza A La Gente Y La Gente Tiene Mejores Recursos Cuando Tenga Empleo Y Yo creo Que Ese Es El Principal Problema Yo No Si Ustedes Saben Que El Desempleo Que Aquí Las Autoridades Los Políticos Aquí Estamos Mucho Más Politizados Yo No Sé Si Son Más Bien Intencionados Pero Menos Prácticos El Tema Es Que Hay Que Fomentar Aquí La Producción Hay Que Fomentar El Empleo No Estigmatizar El Tema Empresarial Porque El Empresariado Es El Que Genera Empleo En La Ciudad Y Nosotros Nos Sentimos Realmente Muy Obstaculizados Es Impresionante Los Obstáculos Que Nos Ponen A Nosotros Aquí En La Ciudad De Quito A Tal Punto Que Muchos Van Migrando Vea Que Pena Ahorita Estoy En Guayaquil Por Ejemplo En lugar De Estar Haciendo Producción En Quito Y La Verdad Es Que Hay Que Luchar Para Que Se Genere Más Empleo En Quito Que Es La Manera Sea Más Sostenible Hay Que Fomentar Hay Que Tener Autoridades Que Fomenten El Empleo Y La Producción Porque Quito Tiene Una Desventaja Miguel Sobre Todo Ante Ciudades Como Guayaquil Está Lejos Del Puerto Y Eso Hace Que Migren Las Empresas Y Estamos En Desventaja Y Además Se Alejan Con Muchos Obstáculos En Quito Hay Mucho Obstáculo Para El Empresariado Y Yo Creo Que Tiene Que Venir Gente Con Otra Mentalidad Para Que Vea Que El Empresariado No Es Una Persona Que O Un Grupo Que Solo Busca Sus Riquezas Sino Que Es El Que Debe Generar Empleo En Una ciudad Que Necesita Muchísimo Empleo Basta Ir A Los Barrios Que Han Pasado Estos Defectos Para Ver Que Hay Mucha Gente Que Enormes Desafíos A Todos No Solo A Las Autoridades Sector De La Construcción La Prevención Frente A Los Fenómenos Naturales Que Como El Que Ocurriera Últimamente En La Comuna Y Lagasca Nos Dejó Resultados Muy Duros Partiendo De Lo Que Se Ha Dicho Aquí También La Educación Uno De Los Elementos Fundamentales Para Entender Los Riesgos En Los Que Estamos Viviendo Quiero Agradecer La Participación A Verónica Arias Al Ingeniero Henry Andún Y al Doctor Hugo Yepes Por Este Aporte Y Seguiremos Hablando Porque La Concienciación De Todos Es Fundamental Si no No Podemos Arrancar En El Enfrentamiento De Estos Hechos Muchas Gracias Muy Buen Día Gracias A ustedes Buenas Tardes Muchas Gracias Con Esto Cerramos El Programa Controversia En Escena Les Agradecemos Por Su Amable Sintonía A Concienciar Sobre Los Problemas De Los Fenómenos Naturales Para Afrontar Los Riesgos Que No Sabemos Cuando Se Puedan Presentar Con La Naturaleza Muy Buen Día Feliz Fin De Semana Y Muchas Gracias Esto Fue Controversia Temas Relevantes Analizados A Profundidad Miguel Rivadeneira Vuelve El Próximo Sábado